Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días a todos. Bueno, desde el equipo de la Secretaría de Salud y Acción Social estamos desarrollando un nuevo proyecto en lo que es la sede del barrio Alvarado. Bueno, oportunamente vamos a trabajar en conjunto con la trabajadora social Janet Lally un proyecto de vida saludable que va a estar realizado en conjunto con el Centro de Día de Adultos Mayores. Bueno, creemos que es importante mantener una vida saludable y poder llevarlo a la comunidad para trabajar lo que es la alimentación saludable, la educación física y demás. Bueno, ahora les va a contar Janet de lo que se trata el proyecto. Bueno, muy buenos días. El proyecto se trata, se va a transcurrir en el mes de agosto, los días viernes a las dos y media de la tarde, con la licenciada Florencia Iturben, nutricionista, el día viernes 17, con el profesor de Educación Física Carlitos López, también en el horario dos y media, que se realizará el viernes 24 y el viernes 31, un taller de zumba con Jessica Cicini en el mismo horario dos y media de la tarde. Para pasar una tarde al aire libre, conocer otras diferentes personas, tener vínculos con diferentes vecinos y para una vida saludable y un emigracimiento activo y saludable. Está destinado a la comunidad en general y bueno, también van a participar las abuelas y los abuelos del Centro de Día de Adultos Mayores. Es importante poder trabajar en los espacios verdes y redefinir la plaza como un lugar de espacio físico, como un lugar saludable. Bueno, por eso invitamos a toda la comunidad que quieran participar y ser parte de este proyecto, como dijo Janet, que va a durar, se va a realizar durante el mes de agosto, todos los viernes. Y bueno, semanalmente vamos a ir actualizando las novedades en lo que es las redes sociales y demás para poder estar al tanto de todos los encuentros que se van a realizar. Esperamos contar con la presencia de todos. Esto es parte de diferentes proyectos que se vienen llevando en conjunto con la Secretaría de Salud y Acción Social en diferentes CAPS, donde cada trabajadora social presenta un proyecto y se ejecuta a nivel comunitario para garantizar el bienestar de la comunidad en general y de las personas que asisten al mismo. Hola, aquí estamos en Maipú Informa para informarles y contarles de que esta semana tenemos la Semana Universitaria en nuestra localidad, una semana que se han unido dos programas, el programa Orienta a tu futuro de la provincia, que llegan de La Plata a Orientadoras para realizar una jornada con las diferentes escuelas secundarias los últimos años de las escuelas secundarias del partido, donde se elaborarán talleres de orientación vocacional y charlas informativas. Y a partir del miércoles, jueves y viernes, estaremos contando con el trailer de la Universidad en tu barrio, que este ya es un programa de Nación, de Educación Nación, que estará dispuesto para toda la comunidad, para todo aquel que quiera, padre, familia, futuro estudiante, orientar su camino. Es muy amplio todo lo que allí se dictará durante el horario de 9 a 17 horas, donde los integrantes quienes forman parte de estas capacitaciones durante estos 3 días entregarán folletos en diferentes lugares y pautarán las charlas o los talleres de orientación vocacional que también van a ser de 15, de 20 minutos diferentes talleres, donde podrán orientarlos sobre las becas Progresar, sobre los comedores universitarios y sobre la posibilidad de estudio y de universidades que tiene a nivel nacional Argentina. Así que muy interesante y más que útil tener a este programa de la Universidad en tu barrio, que va a llegar el día miércoles y estará durante 3 días en la Plaza San Martín, frente a la parroquia, sobre calle Alsina. Así que los esperamos para informarse, para preguntar, para vivir los talleres y poder ir encaminando lo que es la orientación vocacional. Si uno tiene más claro dónde perfilar según sus medios, sus condiciones, qué hacer, dónde estudiar, puede orientar y llevar adelante su meta. La meta que por ahí algunos la ven difícil, pero con esta ayuda, con estos formatos pueden ayudar a guiar y orientar al estudiante dónde es mejor estudiar, dónde por ahí tiene más posibilidades la carrera para el día de mañana, más conexiones y también los sistemas de ayuda financiera, como es la beca Progresar, para que los alumnos, los estudiantes puedan acceder a un nivel universitario en su vida. Es la colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendieron. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más... espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tengo un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo y agradecido también al Intendente y, bueno, como el delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetar las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la música vial. En realidad ya estas habían iniciado hace un tiempo, tuvimos que rescindir el contrato con la empresa y entonces se buscaron alguna operatoria que nos acercara más al poder manejar nosotros desde la municipalidad las viviendas. Tratamos de reeditar la experiencia de las tres primeras viviendas de ese plan que se hicieron con gente constructora de aquí de Maipú y la administración de la municipalidad. En este caso volvemos a eso y vamos a terminar por esta metodología siete viviendas en la cual hemos elegido las que están más críticas para iniciar las tareas y adjudicarles a una empresa seis restantes. Esto por supuesto necesitamos la anuencia del Instituto de la Vivienda que nos la dio y entonces aquí estamos, entendemos que entre el viernes de esta semana y el lunes que viene se firman todos los contratos con la gente que los va a construir y tenemos un plazo de cuatro meses para poder desarrollar las tareas y terminar las obras. El mismo método se va a emplear con la empresa, es decir que nosotros de aquí a fin de año, puede ser mes de enero, estamos terminando las trece viviendas que tenemos iniciadas. Este plan era de veinte viviendas, trece ya han sido entregadas, terminadas y entregadas y entendemos que las trece viviendas restantes, las siete que van a construir la gente de Maipú y las seis que va a construir la empresa, vamos a estar terminando como te decía recién, entre diciembre y enero. Es idea que las cuatro restantes para completar las veinte, usemos la misma metodología. Esto se va a definir en un mes más para tener certidumbre que terminada esta etapa de las trece abordar las últimas cuatro. Hasta aquí es lo que tenemos, las compras de todos los materiales y la provisión de los mismos va a estar a cargo de la municipalidad, se ha hecho todo un trabajo de campo que lo ha desarrollado aquí la oficina técnica con el arquitecto Abud y el arquitecto Hacha, en la cual ya se tiene todo tabulado, las compras que hay que hacer de materiales y lo que falta de los mismos para terminar las obras. Por eso decimos que si todo anda bien, en cuatro meses estas obras estarán finalizadas. Bueno, estas casas son idénticas a las tres que hemos entregado, tienen dos dormitorios, un estar comedor, cocina, baño y lavadero. Bueno, la superficie es entre 64 y 68 metros cuadrados, según como se las mida, interior o exterior. Entregamos tres, que es a la familia Bilbao, la familia País y la familia Lubet. Este, hará unos 40 días que se entregaron estas tres viviendas, que habían sido ejecutadas por constructores de aquí de la ciudad. Y tratamos de usar, repetir este método, que yo no digo que es exitoso, pero que nos lleva a terminar las cosas, en siete viviendas de las trece que nos quedan iniciadas. Así que entendemos que en días más vamos a estar trabajando, es más, hemos hecho todo un ajuste de la operatoria, cosa que no tengamos tiempos muertos, y con buen criterio hemos señalado a los contratistas o ejecutores de las obras que con 48 horas de antelación nos tienen que entregar la planilla de los materiales necesarios para ir avanzando, y que no les falte material en las obras. Esto es lo que tenemos hasta el momento planificado. Muy bien. Y tenemos otra pronta inauguración del CAPS de Belgrano. ¿Cómo va esta obra? Bueno, va muy bien, tiene un 92, 93% ejecutado. En estos días se van a colocar las carpinterías, y se están haciendo los últimos detalles para culminar con la obra, que también venimos de un acto fallido, en el cual la empresa que nos estaba construyendo tuvimos que cancelarle el contrato, hacer un acuerdo de mutuo entre la empresa que estaba construyendo y la municipalidad, y esto, volver a contratar una empresa, planificar dentro del presupuesto que nos quedaba, etapas para poder administrar este presupuesto y poder concluir con las obras. Gracias a Dios esto se ordenó, y ha sido un trabajo de una empresa que es muy eficiente, que nos ha construido el Nido, el Centro Cultural, nos ha hecho la cloaca máxima, y bueno, ahora está terminando esto, y en días más estamos iniciando el jardín maternal con esta empresa. Es decir, que vamos a inaugurar el CAPS, y ahí nomás vamos a estar iniciando el jardín maternal, y el centro de día, un cachito de tiempo más larguito, pero todo va a ser antes de fines de septiembre. Va a estar ubicado donde está el centro de día actualmente, ya están los dos proyectos aprobados, los dos proyectos con sus licitaciones respectivas aprobadas, así que estamos en días de firmas de contrato, cumplimiento de todas las cláusulas contractuales que debe la empresa aportar al municipio, se está en esta etapa, y entendemos que en 10, 15 días más estará todo liberado para poder hacer el acta de iniciación, a partir de cuando tiene 10 días hábiles para iniciar las obras. Realmente esto, el Intendente ha viajado, ha hecho muchos kilómetros para poderlas conseguir, son obras que ha habido que hacer de ajustes, digamos, estudiarlas mucho, porque los presupuestos no han sido actualizados, y entonces cuesta mucho poder encarar una obra porque tenemos un desfasaje del valor de la construcción en el metro cuadrado que teníamos el año pasado, en septiembre cuando estas carpetas pudieron entrar a evaluación en la provincia, a junio que se licitaron. Es decir, ha habido un desfasaje importante de valores, pero bueno, hemos ajustado y entendemos que las vamos a ejecutar en tiempo y forma y con los valores que nos han adjudicado. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.